Señora Olinda, ¿cómo está la situación? ¿Ya han logrado que la Municipalidad de Lima les permita escucharlos? Bueno, el informe que les traigo yo en este momento, es más que todo que después que ha habido una marcha conglomerada de todos los comerciantes, más que todo son de los comerciantes de las partes de las calles adyacentes, en la preocupación del traslado, ellos han salido, como dice, a hacer que la Municipalidad nos escuche, porque hemos venido enviando documentos meses, meses anteriores, donde no había respuesta. Política de oídos sordos. Claro, oídos sordos, simplemente no había respuesta, pasó seis meses, no había respuesta de los documentos donde en la marcha llega a haber una mesa de diálogo, una primera mesa. ¿Ahí participan ustedes? En la primera mesa no hemos participado. Ha entrado otro grupo de personas donde creo que no hubo, como hice, la respuesta adecuada, pero hubo una segunda invitación donde hubo una segunda mesa de diálogo, donde ahí sí he participado y he escuchado a los regidores, que es el señor Valer, Luis Valer, y el señor Quías, que son regidores, donde dijo que abriendo la mesa de diálogo iba a haber oportunidades para nosotros, pero lamentablemente, como dice, solo son palabras donde no hay nada concreto. No hay nada concreto. Nada concreto. Señora Alicia Mendoza, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que puede pasar si se continúa con esta política de la mecedora? No lo quieren escuchar. Bueno, buenos días con todos los señores televidentes. En especial saludos a la señora alcaldesa de Lima. Con respecto a la pregunta que usted me está haciendo, si no somos escuchados, tendremos que seguir con lo que se hizo en la primera, que fue la marcha, para poder escuchar la voz del pueblo. Yo quisiera que tenga presente a la señora alcaldesa de que ahí en la avenida 28 de Julio y en las calles adyacentes trabajan madres de familias, madres solteras, viudas, que tienen que llevar un alimento a su hogar. Ellas se han hecho su autoempleo, ellas no ganan sueldo fijo, como sea se sacrifican para poder llevar el alimento del día. Lo que yo le puedo decir es que tiene que escucharnos, tenemos que ser escuchados, y si no, pues seguiremos como hemos hecho en el principio. ¿Cuál es la reacción, el compromiso de los regidores Luz Valer y Quilla? Estamos esperando ahora el tercer diálogo y ahí va a ser ya creo la definición de cómo vamos a seguir. Pero no hay nada concreto. No hay nada concreto. Lo único que tienen son incertidumbres, una suma de incertidumbres. Incertidumbres están alargando el tiempo, pero no hay nada fijo hasta el momento. ¿El trabajo diario, señora, en este marco de tensiones, preocupaciones, está siendo afectado? En este trabajo que vamos llevando, a lo menos la Junta Directiva, con las diferentes asociaciones que estamos unificadas, en la segunda mesa de diálogo nos pidieron una propuesta. ¿Cuál era la propuesta de los comerciantes? Pues lamentablemente nosotros nos hemos visto como personas, nuestra condición, como dije, quizás no es superior, pero hemos tenido que tratar asesoramiento técnico de un equipo técnico. ¿Por qué se están preparando todo esto? Claro. El mercado de Santanita es de aproximadamente 70 hectáreas. Yo he escuchado decirles que si la Municipalidad de Lima destinara mínimamente 12 hectáreas para poder instalar a los productores agrícolas, a los comerciantes mayoristas de productos perecibles, podría solucionar el problema de ustedes. Bueno, esa es una parte que solucionaría el trabajo de los comerciantes, pero a nivel de la parada, nosotros luchamos, como dice, derecho al trabajo, caso social. Ahí no solo estamos los comerciantes, no están también los carretilleros que trabajan hasta de tercera edad. Hay personas ancianas que se ganan la vida ahí, que son abandonados por sus hijos. Entonces, yo digo que el gobierno central tendría que entrar ahí a ver todo ese tipo de cosas, ya, porque nosotros más que todo luchamos una sola fuerza, caso social, porque de la misma manera o con un cambio queremos seguir trabajando. Claro. Como dice... El problema es la generación de empleos colaterales que generan los comerciantes mayoristas, los productores agrícolas que hay en la zona de la parada. Y estos negocios colaterales tienen que ver, pues, con el estibador, tiene que ver con la seguridad. Oiga, les comento, yo he estado ahí dos de la mañana. Créanme que no había lugar más seguro en Lima que estar ahí. Ahí no hay delincuentes, no hay asaltantes, no hay robos al paso. Es decir, ese tabú de zona de riesgo en la parada no es tan cierto. Ahora, este tema de los estibadores, los negocios colaterales, señora Alicia, están también involucrados en su reclamo. Ustedes quieren que sea el conjunto de todos los que, de alguna u otra manera, viven de su trabajo en la parada, en la zona de la parada. Así es, señores. Todo está involucrado en uno solo, porque el propósito es de trabajar, de hacer... Este caso, como dice la señora presidenta, es un caso social. Entonces, acá estamos todos los hermanos, compañeros, trabajadores que trabajamos alrededor del mercado mayorista, también en la parada. Este tema es uno solo. Gracias.